Bienvenidos a mi canal, soy Lev M, estamos en Sea of Thais, y estamos surcando los mares. Me he metido en una partida abierta y de repente me encuentro este meollo, cojo el timón porque si no, nos estrellamos con la roca. ¿Ese qué es? ¿Que me estás diciendo? ¿Que me estás contando? Sí, estoy manejando el timón. Chachuuu. Y están las velas. Me voy a batallón. Me acabo de meter en un batallón del copón divino. Y yo manejando aquí el barco. ¡Ay, que me lo he encontrado! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Cómo vira el tío? El capitán aquel. Necesito ayuda. Amigo, vale, vale, vale. Estoy entendiendo un poco la dinámica. Estoy haciendo yo el tonto más bien que otra cosa. Suelta el timón. Coge una pistolita. Deja el barco como está. Vale. Ay, no tengo ganas. Menuda torta me han pegado. Cuando me matan, me voy al ferry de los condenados. Voy a observar lo que hace mi compañero. Se ha metido en el cañón. Se ha autodisparado. Me meto yo en el cañón. Me autodisparo. Sube las escaleras. ¿Por qué disparo? Súbelas ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Venga ahí! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale! ¿Qué hago? Os aseguro que este juego tiene muchísima acción. He tenido la suerte de la semana que llevo jugando meterme en una partida abierta con esta tripulación. Para mí, estoy disfrutando como un enano. Para ya que sea. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere de mí? Yo también hago lo mismo. Me doy a los malditos estos de los cañones. Estoy abordando un barco pirata. Y estoy viendo en directo como se está hundiendo. No se está hundiendo. Bueno, os voy a explicar un poco de qué va este juego. Estamos en una misión de las almas. Estamos intentando matar a la tripulación de un capitán o de tres capitanes o cuatro inclusive en alta mar. Ahí lo dejo todo. Misión de las almas. Matar cuatro capitales en alta mar. Que también se puede hacer en la isla, pero eso será otro tipo. Lo que yo digo una cosa. El que diga que este juego es aburrido es porque no lo entiende. Y no sabe jugar. Estos juegos hay que entenderlos. Si tú no entiendes un juego siempre te vas a aburrir. Esto es entenderlo. Yo, en mi caso, me meto en partidas abiertas. Veo partidas que son muy aburridas porque no hacen nada. Pero a la que están haciendo algo como en este caso. Pues yo les sigo el rollo. Yo, obviamente, coopero en la tripulación. Como buen maridero que soy. Un buen pirata. Coopero en esta batalla épica. Contra cuatro capitanes. El objetivo es ayudar y atacar. El ayudar es lo que estoy haciendo yo ahora. Intentando coger un poco la temática. Os recuerdo que llevo una semana jugando a este juego. Veo muchos agujeros. No veo tablones. El único que tenía lo tapé en un agujero. Ahora salgo a la superficie a ver cómo está. Me oye otra vez. No tengo ni siquiera para disparar bolas de cañón. Por lo tanto, estamos sin bolas de cañón. Yo, por lo menos. Me meto. Y me lanzo. A ver qué pasa. Qué cojones. Esto parece walking dead. Los sonidos son idénticos. Uy, ya está dentro del buco. Dentro del buco. Y a mí solamente se me ocurre lanzarme. Desde el barco. Sin tener munción. Me van a acribillar. Me voy con mi espada y mi sable aquí. Pim, pom, pim. Ya está. Un tiro más y adiós. Un tiro más y me mato. Que no tengo balas. Que no tengo balas. Déjenme. Y... Una vez que te matan. Vamos. Al ferry de los condenados. Aquí esperando la puerta. Porque tiene ganas de la acción. Y una vez que se abre. Nos metemos en el abismo. Nos metemos en el abismo. Y comenzamos de nuevo. La temida batalla. Pirata. Empezamos bien. Vale. Estamos anclados. Piensa. ¿Quién dispara aquí? Vale. No disparo. Ah, qué pena. No sabe tanto en inglés. De verdad. Qué pena. Lo entiendo. Little, little bit. No. Typical. Algunas cosillas las cojo al vuelo. Y este es otro aliciente para mí, personalmente, de aprender mi inglés. ¿Qué es? La chica se ha alegrado. ¿De qué se alegrará la chica esta? No está la emocionada. Como quien dice, estoy en un barco guiri. Estoy siguiendo la rola del juego. Hay alguien en el mar que lo acabo de ver ahora. Yo me estoy dando vueltas. Como un ceporro. No tengo tablones. No tengo balas de cañón. Llevo una semana jugando. Estoy con un cubo de agua. Veis que no he tenido ningún tablón, nada. Desde cero. En una partida profesional. Entre comillas. Por lo que veo. Esta gente sabe jugar. Yo estoy ahí de... Que me he colado en sus partidas. Porque son las opciones del juego. Puedes jugar solo. En modo cerrado. Y en modo abierto. Tripulación abierta. Tripulación cerrada. Y esto es uno de los pergaminos de los acertijos también. Son bastante difíciles. Los acertijos estos que lo poco que llevo viéndolo son muy jodidos. Muy, muy. De descifrar. Ayer, por ejemplo, hice uno. Muy parecido. Me sonaba el nombre también. Devil Island. Para buscar un tesoro. Desenterrar un tesoro. O sea. Imaginaos. El tiempo que me tiré. No grabé el vídeo. Pero el tiempo que me tiré. Fue bastante. Dos horas por lo menos estuve ahí. RQR. Buscando la piedra del sol. Son como esas piedras que vemos. Dibujitos. Acertijo. Como un acertijo. Y sol. Me costó, pero aprendí bastante. A manejar un poco el desarrollo del coco también. Me encantan este tipo de juegos. O tres razones. O pondría bastantes razones. Primera es por los gráficos y el ambiente sonoro. La segunda porque te da... Relax. Te da acción. Te da... Confort. Puedes hacer lo que quieras. A lo que aparece ahí. Eso está pareciendo un barco. ¡Oh! Mira a la chica. Impresionada. Está impresionada. Al igual que yo. Te tiras al agua. Vas en busca de balas de cañón. De tablas. Algo para disparar. No tengo nada. Viene el barco. No sé. Estoy ahí a la deriva. Comida. Mira, tablones. Cojo todos los tablones. Solo puedo coger cinco. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Apareció de la nada. Estoy con la tía y el pavo. Ahí metido se me habla. Y de repente... ¡Raca! Sí, son cuatro capitanes malditos. La misión. En alta mar. Es cuatro. ¡Salud! Tengo... 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 Tengo el corazón. Que se me sale. ¡Que se me sale! ¡Estos bien! ¡El Zotniter! Me lo consigue. Me encanta. ¡Uff! Dos barcos ahí. Estoy dando vueltas con un Z-bone. No sé si meterme el cañón otra vez, no sé por qué dirijo el cañón, tira balas. Me meto. ¡Venga! ¡Hostia! ¡Ah! Me viene el mastil del barco pirata enemigo y acabo en el mag. ¡Ah! ¡Oh! ¿Lo habéis visto? ¡Un tibolón! ¡Ah! ¡Qué torten encima! ¡Me llevo de este barco! ¡Este es mi barco! ¡Está atrapado! Han levado el ancla Más mal asunto aquí Ahora como vuelvo ya al barco Se han levado el ancla Ya el barco está ahí Tirado Es que la gente va a su rayo Vale, es modo cooperativo Pero eso de Oye Eso de Hombre al agua No lo he oído yo aquí El objetivo es Matar La tripulación maldita Tribulón me ha comido Pero vamos, que si la tía hubiese caído El tío ya estaría ahí Piso detrás de la pava Ayudando Eso seguro Pero como me he caído yo Y soy de tripulación abierta Soy un don nadie Obviamente No se van a fijar en mí Esto seguro son Tres amigos que están dentro de la partida abierta Me he metido yo de chiripa Y me he encontrado este meollo Y les estoy siguiendo el rollo Así que prácticamente estoy solo Estoy cooperando a la misma vez Pero estoy solo Así que voy a intentar ayudar En toda la medida posible La tipa está ahí como Tengo miedo Tengo miedo Pero estoy preparando Estoy muy nerviosa Te pongo Sondas Ah, es broma No interpreto bien lo que dicen El agua, ¿no? Ya tengo plátanos Observo desde aquí Cargo El material Me quedan dos varitas Tres varitas Ahí, toma Vale Vale, ya hemos hundido otro barco Es que veo Veo por todos los lados Que están cayendo La del pulpo Y no sé qué hacer realmente Más o menos Pero No tengo material Así que voy a achicar el agua Y estamos persiguiéndoles Porque tenemos las velas Lizadas La chica está como yo Estamos los dos ahí Me imagino que estará jugando Con su novio O el pretendiente O un amigo O dos amigos O tres o un amigo Yo qué sé Está claro que hay Con penetración Ahí, ¿eh? Ahí, rollito bueno Ahí Pues me cojo El francotirador Mira, se ha tirado El otro Eso quiere decir Que el barco Creo que está vacío Y ahí no lo conduce Ni el tito De los palotes Y yo tirando Disparando ahí Como si alcanzara algo O sea, son dos barcos Ren Harp Está Abordando el barco Está luchando Con un Mandito Y yo apoyando desde aquí Como que no dice la cosa Pero me voy a meter dentro del cañón No puedo disparar Todo se tira ¿De qué cagados son? Raka Y yo apoyando Desde el barco Para que no pase nada ¿Qué pasa si el barco Se va contra una roca? Pues alguien tiene que Llevar el ancla ¿No? El timón A ver, ahí Ahí se le doy Le he dado Le he dado Pero No 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 lo mate No lo mate Vale El ancla está echado Está claro Porque si no No se tira O no está O es que no entiendo yo bien Todo Bueno, yo cargo munición Lo que os puedo decir De este juego ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Dios 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 He visto a la chica Es que no me da tiempo Ni a ver a la gente A mis compis Me estoy dando más botas Que un teléfono Impacta los disparos Llego una semana jugando Estoy teniendo plátanos Quiero hacer algo Pero todavía no reacciono Reacciona Se mete en el cañón Otra vez El compi Lo meto Me disparo Venga, vamos a ir Al grano Al abordaje No, muy precipitado Muy precipitado Me pongo el último plátano Que me queda Yo no sé Si el otro Me ha seguido O no Yo le vi Que se puso en el cañón Que se iba a disparar Pero veo Al tipo No me lo veo aquí O a lo mejor No ha acertado Y está en el agua Ahora Una calavera Vaya torta Vaya torta Fuera, bicho Fuera Con cuatro balines Dentro del barco Maldito No tengo el apoyo Recibido Dentro del barco Maldito No hay nada de abordaje Solamente yo La calavera Cojo la calavera Y lo que puedo hacer es Sin plátano Ni nada Me pido Intentivo Abre Protegedme ¿Qué voy a decir? Protegedme Que llevo la calavera Y esto es de los objetivos Del juego Conseguir las calaveras Malditas De las almas Las misiones De las almas Menos mal Que estamos anclados Que no venga ningún tiburón Suerte he tenido Suerte he tenido Que no haya venido Ningún tiburón Con la poca vida Que me quedaba Yo con la calavera Aquí en mano Pues nada La dejo aquí En el camarote Y punto La dejo ahí A ver No Aquí Ahí En la mesita Vale Pensando Reacción A Carlos A ver Hemos entrado En el barco Maldito Hemos salido Vimos de ahí Hemos hecho un abordaje Muy bueno Hemos cogido la calavera Maldita Ahora estamos otra vez En el barco Achicamos el agua Una de las actividades De El barco Cuando nos atacan Sobre todo Es intentar Achicar también el agua Porque si no Achicamos el agua ¿Qué hago? Me he caído Me he caído Y me he matado Es Achicar el agua Lo que os estaba diciendo Para que nuestro barco No se hunda Mientras que nosotros Pues atacan O no atacan Yo coopero Venga ahí Ese es el malo El malo De los malos El Dark Soul Con letras rojas Dark Soul Call Ese es uno De los piratas Malditos Que nos queda Por machacar Y creo que es El último El sonido Es brutal Ahora me imagino yo Cuando es En la época De los piratas De verdad Las guerras Estas navales Lo que deben De sentir Los que estaban Ahí dentro De los ataques Ahí debes De sentir De todo Desde miedo Adrenalina A lo mejor Estarían drogados Todos Hay una fuerza Que les dan Para la lucha Como hacían Los vikingos Todos hay Dos paros Yo desde luego Miedo No tengo Precaución La risita de ella Pues venga Vamos Al abordaje Y me tiro Como los locos Sin medir Las consecuencias Con la poca vida Que tengo Este barco De los rojos Y de coño Dos barcos Dos barcos Quedan Dios Se hace eterno Esto La chica Está impresionada Uff A ver Aquí estoy Aquí del abordaje Toma esta Otra vez Al ferry De los malditos Volvemos A ver Piensa Carlos Piensa Creo que está preguntando Cuantos barcos Quedan ¿Es que? ¿Es que? Espera 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 ¿Puedes hacer anchor real quick? No All right Hay un tono de Vails Over here Cuando necesitamos Planks Y cannons Así que Voy a Get A ver Han echado El ancla Ya va Vale Vale Han echado El ancla A ver ¿Qué estamos mirando Aquí? Y hay un montón De Planks Y Bananas ¿Has quedado Ese? Oh Vale Oh oh Mira Pues tú también Pues yo también Venga Dentro del cañón Ahí me meto Me meto Y venga A ver si Venga 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 Luego también Eh Me viene a mente Va a salir otro juego De piratas Y creo que es un poco Más real Las batallas Sobre todo Y cuando salga Pues seguramente Me lo pille Y lo juegue Ahora voy a volaraje A la volaraje A la volaraje Vamos Vamos Mira El barco se está hundiendo Ya está Oh 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 Ponga esa ya Hombre Se han destruido Porque el barco Se ha hundido Oh Oh Buenísimo Buenísimo Os lo recomiendo 100% Este juego Brutal Pues amigos Que os voy a decir He vivido Una batalla épica Porque De la semana Que llevo jugando Siempre me metía En partidas abiertas Y Siempre estaban Buscando tesoros También hacían Lo de La búsqueda De las almas Pero En las islas En terrestre En modo terrestre Y esta es la primera vez Que me meto En una partida De las almas Batalla Naval En alta mar Estos acaban Esta noche Dando todo Lo digo yo Mucha sonrisita Ahí Veo yo Como que están jugando Juntita Bueno El caso es ese Aquí termina la partida Espero que os haya gustado El vídeo Suscríbanse a mi canal Para enteraros De los nuevos Acontecimientos De las nuevas jugadas De las nuevas batallas Por que fuera Lo que sea Y Nos vemos En el próximo Vídeo 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 i'm hungry aren't you glad to crack and stop mommy i have oh no not at all i kind of miss it there's barrels on the right side nevermind desert got on probably jumped off move to the right there's a rock like right in front of us oh no 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 i'm skilled okay you see these skills stupid i rock this ain't titanic you you you